Manéticos de X del Cine, sean bienvenidos a un video más de Cinemaniatic MX. Yo sé que están pensando, no esperaban que los recibiera en este video Wolverine, ¿verdad? Eh, qué vale, has flipado, mano, te estoy viendo. Pero en fin, ¿por qué los recibo de Wolverine en cosplay? Uno, porque... pues porque quise, la verdad me gusta mucho el cosplay que tengo. Y segunda, porque vamos a abrir el homónimo de mi personaje, pero obviamente en Fugou. Aquí lo tenemos, directamente de la nueva película de Deadpool y Wolverine. Nada más y nada menos que Aguja Dinámica, que guepárrago, como lo quieran llamar, Wolverine. En la Wave, los primeros dos que salen de esta gran Wave, que la verdad están muy, muy bonitos. De este punto, ya no sé si lo están viendo después de que salga la película o antes de que salga la película. Pero yo lo estoy grabando un poco antes de que salga la película, ya que tengo el cosplay completo. Por cierto, si quieres saber cuánto me costó todo el cosplay y quieres saber si lo puedes armar y todo eso. Bueno, hay un video precisamente donde hablo de todo lo del cosplay. Y te lo voy a dejar en la parte de aquí arriba o al final de este video. Pero bueno, mucha guaguara, vamos a abrir a Wolverine, que la verdad es un fungo muy bonito. Aunque tiene un detalle medio... híjole, ¿cómo lo podemos llamar? Medio difícil. Pero bueno, ahorita lo vamos a checar, lo vamos a abrir, lo vamos a ver. Y tu guapo que estás de atrás, métele la intro. Gracias. Aquí estamos ya en el escritorio de exhibición. Y solo les recuerdo que el Funko Pop que predecidió a este es nada más y nada menos que uno de Godzilla, por si quieren ir a verlo. Mi colección de Funko Pop, si no mal recuerdo, parte 57, es este Funko de Logan. Que la verdad está muy bonito. Bueno, yo le digo Logan, todos sabemos que es Wolverine, pero me gusta siempre llamarlo por Logan, por Jimmy, por Wolverine, por Gepardo, o por Aguja Dinámica, ¿cómo no? Pero en fin, en la caja está bastante bonita, como pueden darse cuenta, ya sufrí un golpe en la parte de arriba. Tal vez no lo ven, aquí está. Sufrí un golpe en la parte de arriba hace escasos dos minutos. Esto es pelo de gatito. No se preocupen, se puede quitar, no es un rayón. La caja está bastante bonita, lo que nos tiene acostumbrados Funko Pop. De este lado una pequeña vista al Funko de Wolverine en una posición bastante buena. De este lado tenemos ambos Funko Pops que pertenecen a este wave. El de Deadpool, el 1362 y el 1363, que es este. Una pequeña vista al Funko de lateral. Este es un hombre Wolverine y aquí lo tenemos. De la película Deadpool and Wolverine o Deadpool 3. De hecho, trae ese logo de Deadpool 3. No trae el logo que conocemos ahorita de Deadpool and Wolverine. No sé si lo produjeron antes de que se anunciara el nombre. Pero bueno, el número 1363. Y vamos a proceder a abrirlo porque hay algo que no me gustó de este Funko Pop. Está precioso, tiene unos detalles increíbles. Pero hay algo que no me convenció y ahorita van a ver qué es. Lo liberamos del plástico precisamente. Y ahorita exactamente en este momento van a ver qué fue lo que no me convenció. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Ni siquiera les tengo que decir. Y es que este Funko Pop vamos a parar la base para que... Ahí está. Para que podamos apreciarlo bien. Y es que el Funko Pop no se sostiene. Le podemos poner una calcita. Y no se sostiene. Vamos a sostenerlo con otra cosa. A ver, tengo un pasador de estos de cortina aquí. Es más grueso. Vamos a ver. Y... Ah, parece que ahí está. Vean, se sostiene pero solo con algo así. No se sostiene solo. Creo que es una falla de efecto de fábrica. Porque si se dan cuenta, aquí hay un espacio en el pisito de Wolverine. Ahí les va. Ahí se dan cuenta que hay un espacio. Bueno, esto creo que es un gran defecto de fábrica. Tal vez solo de mi pieza. No sé si de un glote completo o de los demás. Si tú ya lo tienes, déjame en la caja de comentarios. ¿Qué tal te ha salido este Funko Pop? La verdad es que está bastante bonito. Bastante bien hecho. Vamos a ver todos los detalles. Pero para eso quiero prender la luz. Y mira. La luz se ve bastante bien ya. Con luz, mejor dicho. Las mangas que tenemos aquí. Que la verdad está muy bonito. Quiero una versión de este Funko Pop. Obviamente sin mangas. Como han visto en el cosplay puede ser sin mangas. Y la verdad estaría sin mangas. Los detalles son muy bonitos. La textura. Se siente como una textura de un traje. Está muy bien hecha. Tenemos el logo de la X de los X-Men. Tenemos por acá todos los colores en azul, amarillo. Y el toque rojo del cinturón. Está muy bien hecho. Las suelitas ya sabemos que al color. Los guantes están muy bien hechos. Y las garras, chavos. Las garras están súper bien hechas. Vamos a ver si las podemos enfocar un poquito mejor. Y ahí creo que se alcanza de mejor. Tiene hasta todos los detalles bien hechecitos. La cara con el seño pronunciado obviamente. Y con la barba característica de Wolverine. Es un cabeza flotante. La verdad es que este Funko Pop está muy bonito. No me quiero alargar mucho con este video. ¿Qué les puedo decir? Es muy bonito. Y vamos a tratar de poner a girar la base. Pero con él encima apoyado en esta cosa. Para ver si se sostiene. Que no creo. Porque como se está moviendo constantemente. No se va a sostener. Intento 1. No. Vamos a hacer pocos intentos. Porque si no se va a alargar mucho el video. Ah, lo conseguimos. No, pensé que lo habíamos conseguido. Ahí está. Ahí está. Y bueno, vamos a dejarlo girando. A ver si no se cae. Voy a poner aquí mis manos. Pero está muy bonito. Muy bien hecho. También compré el de Deadpool. Pero por circunstancias de la vida. Ya no lo tengo. Es una historia bastante coqueta. Que ya se darán cuenta en otro próximo video. El por qué ya no está aquí. Pero bueno. A mí en lo personal me gustó más Wolverine. Saben que mi personaje en esta película es Wolverine. A pesar de que la película es de Deadpool. Claro que la voy a ir a ver por Deadpool. Pero también me parece muy bonito Wolverine. En fin. Si tú tienes esta pieza en tu colección. No olvides comentarme qué te parece a ti. Y si la tuya sí se para bien. Y nada más es un error de la mía. O hay más errores. Te dejo más videos al final. El traje de Wolverine. También otro que otro Funko Pop. Puedes ir a ver el de Godzilla. Ya tenemos con este 57 Funko Pops dentro del canal. Y también tenemos el TikTok por si los quieres ver a ver. Bueno. ¿Qué más te puedo decir? Si te gustó el video. Regálame un like. Suscríbete. Comenta. Y bueno. Me ayudarías mucho con eso. Mi nombre es Raul Reina. Vivan Cintanem en el cine. Y nos vemos en el siguiente video de Cinematic MX. Cuídense mucho. Mi gente bonita. Bye. Bye. I need you all night. Come on dance with me. I'm listening to you. I'm like, you're my sunlight. I need you all night. Come on dance with me. I'm listening to you.